En busca de Carmen Santiago ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde se encontrará? Es mi llamo de Elisa La torre de Pisa Javiñón Partenal Me daré su dirección Busco a Carmen Santiago ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde se encontrará? Laberinto Segunda Parte La Mujer del Año 2101 Prestad atención, sabuesillos ACME necesita vuestra ayuda En nuestro último episodio lleno de pistas Ivy y Isaac se infiltraron en el centro secreto de entrenamiento de Carmen Justo cuando estaban a punto de atraparla Ella les dio esquirazo Yo les di un cronoskimer nuevo Con el que pudieron seguir su rastro iónico Llevándoles a otra dimensión en el tiempo No me preguntéis a dónde porque no lo sé Pero dadle al intro y así podremos averiguar lo que están haciendo Situación geográfica Diecinueve grados al norte Noventa grados al oeste Año 2101 después de Cristo Un aterrizaje perfecto La investigación siempre es rentable Sabía que habría un sistema de seguridad Pero no me esperaba esto Tres minutos Adelante Tenemos 90 segundos hasta que vuelva a pasar la cámara Retractor Ahora volvemos al túnel Soltamos el muelle Y la caja caerá directamente en nuestras manos Y desapareceremos antes de que los guardias oigan el primer timbrazo de la alarma No está mal para ser aficionado ¿Quién es usted? La competencia ¡Alto! ¡Largémonos de aquí! ¡Quietos, ladrones! ¡Cuéltenos! Me llamo Carmen Sandiego Soy detective privado Y hace un mes que voy tras la pista de estos ladrones Menos mal que ha impedido que se llevaran estos, sargento Es nada menos que el invento científico más importante del milenio El mundo entero se lo agradece, señorita Sandiego Esto va a ser presentado mañana en la inauguración de la exposición universal Dios sabe que podría haber hecho con ello algún ladrón ingenioso De haber caído en sus manos Sí, ciertamente ¡Vaya! Según el cronoskimber estamos en el año 2101, Ivy Pues por el aspecto de Times Square creo que tienes razón, hermanito La exposición universal 2101 se inaugurará mañana en la famosa costa de Marfil de África Será expuesto todo lo mejor que ofrece el mundo Interrumpimos este mensaje para comunicarles una noticia Esta noche, en unas instalaciones de alto secreto de las Naciones Unidas en Centroamérica Una heroica ciudadana ha impedido que se realizara lo que podría haber sido el mayor robo del siglo XXII Ivy, seguro que Carmen está metida en eso Me alegro mucho de haber sido útil Cualquier buen ciudadano habría hecho lo mismo, estoy segura ¡Está aquí! ¡Y parece que es una heroína! Tenemos que llamar al jefe ¿Qué le pasa a esto, Zack? La futura ACME utiliza nuestra frecuencia de comunicaciones para su C5 ¡Vaya! Aquí dice que esto es ACME, pero ¿dónde están la pantalla y el teclado? Olvídate de eso, ¿dónde está el jefe? ¡Quién osa invocar el nombre del grande y poderoso jefe! ¡Oh, ho, 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 ho! No ha cambiado con los años ¡Uh, me encantan los nuevos efectos que instalaron la semana pasada! Puedo responder a cualquier cosa, elegid un tema cualquiera Por ejemplo, dinosaurios ¿Habéis dicho dinosaurios? ¡Jefe! Los hologramas dan un sentido totalmente nuevo a la palabra interactivo Esto parece el juego de Parque Jurásico ¡Ey, vosotros no sois agentes de ACME! Pero bueno, ¿de qué estás hablando? ¡Somos nosotros, jefe! ¡Ay, de Isaac! ¡Ay, de Isaac! ¡Ay, de Isaac! ¡Ay, de Isaac! ¡Ehm, no! ¡No hay ningún equipo de ACME en la plantilla de ACME! ¡Sois unos impostores! ¡Seguridad! Espera, jefe, tienes que creernos Somos agentes de ACME del siglo XX Hemos viajado en el tiempo con el Kronoskiner Sé que ACME hizo experimentos de viajar en el tiempo Pero el proyecto resultó muy pericoloso Porque Carmen Sandiego robó nuestra tecnología y la utilizó O mejor dicho, la está utilizando para dar un gran golpe ahora En el futuro, aquí Un momento, un momento Ya lo recuerdo, esa insistencia Esa sensación de que no se va nunca ¡Sí, sí! ¡Vosotros erais, eh! No, eso fue un virus informático que cogí una vez Jefe, puedes hacer memoria entrando en los archivos de personal de ACME del siglo XX Estamos ahí, los casos que resolvimos, las veces que casi la atrapamos No, negativo, muchacho, imposible Cada 50 años limpian mis bancos de memoria y los almacenan ¿Te das cuenta del papeleo que supondría tener que...? Pero tiene que haber constancia de nosotros en alguna parte Preguntaré por los pasillos, pero como nadie haya oído hablar de vosotros ¡Arribinados! ¡Y no juguéis con el ordenador! Ya, ¿qué ordenador? Servidor central de ACME en línea Bestial Bestial, bestial Adjetivo de dos sílabas que define una acción salvaje Casi brutal, como esta ¡Ja! Eso es para que cuides tu vocabulario de ahora en adelante Danos la información más reciente que tengas sobre Carmen Sandiego Y quita el programa de efectos especiales antes de que acabe con nosotros La ciudadana del mundo y heroína Carmen Sandiego Ha llegado esta noche al Hotel Millennium de Moscú, Rusia Es irónico Para convertirme en la mayor ladrona del futuro Tengo que borrar mi pasado Ordenador, enciéndete Tenemos trabajo Son solo noticias sin importancia, Ivy Muéstran los recortes de prensa antiguos de Carmen Sandiego Almacenados en la biblioteca del Congreso en Washington, D.C. ¡Ja, ja! ¡Toma ya! ¿Qué ocurre? ¡Dios mío! Está borrando su pasado para que nadie pueda identificarla ¡Jefe! ¡Decisa, jefe! Lo has visto, ¿verdad, jefe? Bueno, podría haber sido cualquier cosa, no lo sé Pero he encontrado algo Me ha organizado un rastrillo ¿Eh? ¡Nuestro premio de detectives de la década! ¡Eso demuestra que sí existimos! Ahora necesitamos saber qué había en la caja secreta que Carmen llevaba en Centroamérica ¿Jefe? ¡No tan deprisa! ¡Eso es alto secreto! ¡Oh! ¡No os lo puedo decir! Esto solo demuestra que unos tales aquí, Ivy existieron en un tiempo ¡No que vosotros seáis aquí, Ivy! ¡Mmm! Olvidémonos de él, SAC Carmen está en Rusia y tenemos que averiguar qué es lo que está tramando, con o sin la ayuda de Acme ¡Vaya! A eso le llamo yo chispa, garra, coraje, valor Podríais ser una buena pareja de detectives, pero vais a tener que empezar desde abajo ¿Qué? ¿Como si se tratara de un caso sin importancia? ¡Ehm! Pues sí ¿Como esos casos que ni siquiera nadie los considera como tales? ¡Sí! ¿Y cómo demostrar que Carmen es una inútil y no una heroína? ¡Lo aceptamos! ¡Pero un momento! ¡Arranca el C5 y llévanos al Hotel Millennium de Moscú! ¡Eso no es lo que yo tenía pensado! ¡Vamos a demostrar que somos los mejores agentes que ha tenido Acme! ¡Espero no tener que arrepentirme de esto! ¡En contra de mi sentido común, vais camino de Rusia, el país más extenso del mundo! Con una extensión de unos 17 millones y medio de kilómetros cuadrados, Rusia abarca parte de Europa y de Asia Es un lugar lo suficientemente grande como para que os metáis en innumerables líos, así que cuidado ¡Fijaos, valientes guerreros! Como podéis ver, Rusia tiene la costa más larga del mundo ¿Jugáis al hockey? ¡Una gran parte de estas aguas están heladas durante muchos meses a año! ¡Malas para navegar, buenas para resbalar! ¡Oh, Tchaikovsky! ¡Me encanta su música, jefe! Esa es la Obertura 1812 Sí, es uno de los compositores más famosos del siglo XIX, nacido y criado en Rusia Y aunque probablemente nunca llevó un tutú, Tchaikovsky compuso música para ballet El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente y el famoso tema navideño El Cascanueces ¡Eh, Pedro, Pedrito, cuidadito! Cien años, Ivy Yo creo que Agamemeya podría haber arreglado el mecanismo del C5 en cien años ¿Quién es eso? No hay documentos de los pueblos de los pueblos Tengo que preguntarles a ellos un poco de preguntas No nos metamos en líos, el jefe no creerá que somos quienes decimos que somos ¡Vámonos! ¡Estoy! ¡No, Rusia, agraria, milicia! ¡Estoy! ¡Nos atacan! ¿Qué famoso compositor ruso compuso la música para ballet de El Cascanueces? Tchaikovsky compuso la música para ballet de El Cascanueces y también la obertura 1812 ¡Cuidado! ¡Ese es el hotel de Carmen! ¡Vamos! ¡Estoy! ¡Predivite ваши documentos! ¿Qué es lo que ocurre? Por aquí, hermanito ¡Estoy en paz con dos tipos de desigualdades! ¡Hm! ¡Ya escuché! ¡Quién se fue ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Vamos! ¡Por los pelos! Vamos, aún no estamos a salvo Este es el hotel de Carmen, tenemos que encontrar su habitación Yo llamo a la puerta y entro Tú vas por detrás y le pones las esposas Y después volvemos a casa con el Kronuskiner ¿Listo? ¡Vamos! ¡Ay, mí! ¡No, Carmen! Solo era una muñeca ¡Ay, mí! ¿Y qué es lo que creen que ustedes ustedes dos? Jerry Jelly Jean Ateginia ¿Detenidos? ¿Detenidos? Creo que hablo por boca de todos los jugadores del sistema Cuando digo que con un pequeño esfuerzo Habéis estado a punto de desacreditar a Acme en todo el mundo Jefe, te juro que había una muñeca en su habitación ¡Los verdaderos Aibis! A quienes quiera que fuesen ¡Eran los detectives de la década! ¡Ellos nunca hubieran fallado de este modo! ¡Uf! ¿Cómo se ha puesto? Sí Pero creo que estaba más enfadado contigo que conmigo ¿En serio? ¿Crees que son imaginaciones mías? ¿O también tienes la impresión de que por alguna razón que desconozco Yo le caigo mejor? Zack ¿Sí? No digas tonterías Bueno, vamos a intentar reconstruir la situación una vez más Yo creo que Carmen llegó al futuro y se convirtió en una heroína Al sorprender a esos ladrones en aquellas instalaciones Robando lo que fuera que estuvieran robando Supongamos que ella sigue buscando lo que ellos trataban de robar Entonces, ¿a dónde fue anoche? ¿Dio algún golpe aquí en Moscú para conseguir hacerse con lo que había en esa caja? Ay, cómo me gustaría poder pedir ayuda al jugador Mira, Ivy Estamos en la era de la información, ¿no es así? ¿Y qué? Pues, información, por favor Servicio de información gratuito Zack, esto es genial Mira toda la información gratis que ofrecen Información, por favor, sobre los últimos robos Quiero una relación de todos los robos que se cometieron en Moscú anoche Asalto en un banco electrónico Robo en unos grandes almacenes Atraco a mano armada ¡Espera! ¿El Museo Mundial de Moscú? Han robado un traje antiguo de hombre pantera De la exposición de la tribu Güe De Costa de Marfil Zack, ¿por qué tendré la impresión De que esto es justo lo que le interesaría a Carmen? ¡Oiga! ¡Llamada de larga distancia! ¿Aceptan el cobro revertido? Siento interrumpiros Pero he pensado que era hora de una party line Ya que mi solicitud para revisar los archivos de ACME Ha sido aceptada ¡Mira! Ahí aparezco yo, Ivy Casi lo consigues Está ridículo Genial Eso es Zack y Ivy vuelven a entrar en acción Jefe, ¿puedes decirnos que buscaba Carmen en la caja de plata? ¡Y su saco secreto! Activando pantalla silenciosa ¡Es increíble! Bien, escuchadme La caja de plata contenía el electroimán más potente de la Tierra Pero jefe, ¿para qué lo quiere Carmen? ¿Y qué tiene que ver con el traje africano de hombre pantera que robó anoche? Bien, agentes de ACME en casa Mientras aquí Ivy permanecen tras el escudo silencioso Prestad atención a ver si podéis averiguar dónde se encuentra Carmen Sandiego Basándose en los datos que tenéis sobre el caso Va tras el electroimán más potente del mundo Acaba de robar el traje de hombre pantera Y si os habéis fijado bien Ha habido una pista anterior que os ayudará a deducir cuáles serán los próximos pasos de Carmen El mundo entero se lo agradece señorita Sandiego Esto se exhibirá mañana en la inauguración de la exposición universal ¿Dónde se podría encontrar un traje de hombre pantera? ¿En la India, en África o en Australia? Donde puedes encontrarte a alguien llevando un traje de hombre pantera como parte de una tradicional ceremonia tribal Es en África Zack, tenemos que averiguar que... Espera, ya lo tengo Ya lo tengo, Zack Carmen quiere el electroimán, ¿no? Sí Y ha robado el traje de hombre pantera Que utilizan en la tribu de los UE en Costa de Marfil Y Costa de Marfil en África es el mismo país que mencionaron en los rótulos informativos de Times Square ¿En Times Square? Espera, la exposición universal se inaugurará allí mañana Ivy, ¿cuánto te apuestas a que es ahí donde van a exhibir ese electroimán de alto secreto? ¿Y tú cuánto te apuestas a que Carmen anda tramando algo con ese traje de hombre pantera? Sí, tenemos un ganador A Carmen Sandiego se le ha concedido el honor de presentar el electroimán en la inauguración de la exposición universal ¿Se han enterado de esto los jugadores en casa? Pues qué pasada, sois geniales, os quiero más que a mí mismo Aquí tenéis un recuerdo, escribidme Bueno, se acabó Jefe, envíanos por el C5 a Costa de Marfil en el acto ¡Ah! ¡Vaz que te apaje! Y ahora, señoras y señores, voy a presentarles a nuestra intrépida mujer del año, Carmen San Diego. Me alegro de haber impedido que esos ladrones se apoderasen de este dispositivo milagroso. ¡No toques eso, Carmen! ¡No es ninguna heroína! ¡Es la mayor ladrona del mundo! Para ser viajeros en el tiempo, sois muy poco oportunos, detectives. Pero estoy segura de que no les importará a ustedes que me lleve esto de recuerdo. ¿Dónde está? ¡No puede haber ido muy lejos! ¡Hombre espantera! Igual que el traje que Carmen robó en Moscú. ¡Tiene que estar ahí! ¡Atención, citoyenne! ¡Esta femme es un fugitivo de la justicia! Ya era hora de que se enteraran. ¡Esos vandales están también en nuestro quartier! ¡Van a detenernos a nosotros también! ¡Mira eso! ¡Puede que sea ella! ¡Seguro que es ahí donde esconde la máquina del tiempo! ¡Tenemos que detenerla! ¡Rápido, Sark! ¡El Cronoskimmer! ¡Sigue sus gastrodillones! ¡No, otra vez no! Se ha vuelto a salir con la suya. Se ha alargado a tiempo. Sí, y nosotros a Chiros. ¡No! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!